Lilium o Lilis bien mi gente en este vídeo cortito te voy a mostrar a dónde es que yo los guardo para toda la gente que me pregunta dónde guardar su bulbo de Lilium próximamente en este canal te voy a mostrar cómo guardarlos después de que acabe su floración en esta ocasión quiero que te des cuenta estos son los Lilium los más comerciales que puedes encontrar casi en todas las partes y de hecho yo no te recomiendo comprar los bulbos o bueno más que nada la planta de Lilium cuando esté floreciendo cuando ya vaya a florecer lo que yo te recomiendo si quieres ver una floración mucho más grande que esta te recomiendo comprar los bulbos de esta manera vean de hecho estos bulbos más económicos esto te pueden costar aproximadamente un dólar o 20 pesos cada bulbo en esta ocasión pues aquí tengo bulbos de alcatraz estos son diferentes pero vean aquí es donde yo los guardo ahorita tal vez no se vean tanto pero ven aquí se pueden apreciar algunos que ya quieren ser sembrados vean este ya lo tenemos que sembrar este también ya lo tenemos que sembrar y este por aquí también ya lo tenemos que sembrar en esta ocasión yo siempre guardo mis bulbos de Lilium cuando acaban de florecer en tierra de hoja quiero que se den cuenta medio húmeda solamente lo humedezco un poquito muy leve y ahí es donde los guardo como les decía próximamente les voy a mostrar cómo es que los guardo y bueno si les gusta este contenido hagan el favor de darle un buen me gusta y suscribirse y bueno mi gente en este vídeo cortito como les decía nada más les iba a mostrar a dónde es que los guardo y bueno bueno aquí tengo lo que viene siendo la tierra de hoja déjenme que las muestro este igual les estierra de hoja comercial porque si nosotros lo hacemos nos va a salir mucho mejor no puedo abrir aquí si la marren algo fuerte esperemos un segundo voy a tener un cuchillito y ahorita sí ahí estoy haciendo gente discúlpenme si me tarde quería hacerle una transmisión en vivo pero el internet no me dejó está muy lento y se ve muy mal así que no recuerden que los Lilium o los Lilium deben de llevar sí o sí tierra de hoja a esos no les podemos poner tierra negra porque luego no se desarrolla como se va a ver ya vean aquí tenemos el costal de tierra de hoja este es el mejor trato que son de alcatraces o otro tipo de plantas tú tienes cuenta la textura y bueno mi gente nada más era para mostrarles dónde guardo mis bulbos déjenme en los comentarios si quieren que mañana les grabe y les suba el vídeo de cómo es que los guardo después de que acabe la floración bueno mi gente los dejo con esta toma otra cosa que se me acaba de mencionarles es que estos Lilies son aromáticos así que si te gustan las plantas con mucho aroma te recomiendo estos si quieres sacarle una captura de pantalla sácasela y luego vea un lugar donde vendan bulbos o plantas y pregunta por éstas y vas a ver estas ya si floreciendo o con potón floral te vienen costando unos 25 30 pesos hasta 40 por eso te recomiendo siempre comprar por bulbo vean quiero que les voy a mostrar este bulbo lo voy a sacar para que se den cuenta cómo es que está ya quiere que se vaya a sembrar ya se dieron cuenta de hecho esto que podemos ver por aquí fue de la otra floración que hubo esto para toda la gente que luego dice que no florecen claro que sí si vuelven a florecer pueden darnos bastante floración y su método de propagación viene siendo porijuelos de a los lados bueno próximamente les haría el vídeo de esto bueno mi gente nos vemos en un próximo vídeo ahí déjenme en los comentarios que tal les pareció y nos vemos